¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? En esta oportunidad estamos con un Huawei. Vamos a ver cómo recuperar el acceso a un dispositivo que ha sido bloqueado y cuando quieres acceder a él, te das cuenta que te olvidaste la clave y el patrón de seguridad. Lo normal es realizar un apagado presionando sostenidamente el botón de encendido por unos 3 segundos y luego le damos a apagar. Una vez con el celular apagado, si queremos restablecer de fábrica, vamos a presionar al mismo tiempo el botón de encendido y también el botón de volumen. Aplastamos sin soltar hasta que el equipo se reinice y aparezcan las opciones de EMUI, que es el sistema corazón de los Huawei. Pero seguro lo que más te importa es tu información. Bueno, en parte la vas a poder recuperar y en parte no. No olvides que la información está repartida entre tu memoria externa, tu chip y tu mismo equipo, con su memoria interna. Es por eso que es muy importante que antes de hacer un hard reset, retires el chip y la memoria externa, para que éstas no se formateen. Lamentablemente, la información de tu memoria externa sí se va a perder. Pero hay un paso sencillo para recuperar todos los archivos, lo cual se explica más adelante. Pero eso lo debiste hacer antes de olvidar tu patrón de seguridad. Y ahora lo que haremos será usar los botones de volumen, para poder desplazarnos hacia arriba o hacia abajo. Una vez que escogemos una opción, borrar datos, restablecer valores de fábrica, aplastamos el botón de encendido para confirmar y listo. Ahora nos va a indicar que escribamos la palabra yes, y que presionemos el botón que aparece abajo, para confirmar restablecer de fábrica. Se eliminarán todos los datos en el dispositivo. Por eso espero que ya hayas sacado tu memoria externa y tu chip. De tu chip no solo se van a resetear tus mensajes de texto, sino también los contactos. Y por eso, siempre es lo mejor guardar los contactos en una cuenta Gmail, no en tu chip. Y si le das a borrar datos y restablecer de fábrica, no va a pasar nada, porque tienes que escribir primero la palabra yes. No seamos flojos. Esto es un control estricto para poder dar tiempo a que te arrepientas y pienses si tienes algo por lo cual no restablecer de fábrica. Y ahora sí, te saldrá un mensaje que dice que se requiere verificar tu cuenta Google y contraseña para acceder al dispositivo. Se supone que sí te acuerdas tu cuenta Google, pero igual puedes poner otra cuenta. Ahora, escogemos borrar datos y restablecer de fábrica. Bueno, si no te acuerdas cuál es tu cuenta Google, eso será tema para otro video. Y listo, finalmente se restablecen los valores de fábrica. En este momento, tu sistema actual está siendo borrado y el sistema de fábrica aún no se ha instalado. Por eso, es muy crítico, muy importante que no apagues el celular en este momento, porque puedes quedarte sin ningún sistema y no aplastes ningún botón para no reiniciar ni de casualidad. Bueno, en este punto ya te habrás dado cuenta que tener una memoria externa va a salvar todos tus archivos y tus imágenes o videos. Pero te soy sincero, no es tan necesario, porque si te roban el celular o lo pierdes, alguien podría acceder a todos tus packs o información personal que luego usan para extorsionarte. Así que mejor aprende a subir tus archivos a la nube, enlaza tus cuentas y contactos al Gmail. Así no perderás nada importante. Y tampoco olvides suscribirte a mi canal para estar al tanto de consejos que te servirán muchísimo. Y finalmente ya terminó el proceso. Nos sale Reiniciar Sistema. Escoge Reiniciar. No vayas a formatear de fábrica otra vez. Le damos flecha arriba y le damos a Reiniciar Sistema. Una hora después. Luego de un par de minutos, tu celular iniciará con las opciones de restablecer cuenta. Se van a restablecer programas y servicios. Y no olvides acostumbrarte a subir tus archivos importantes a la nube, para que nunca se pierdan. Solo sigue llenando los datos. Y por último, no olvides dejarme un batizabrosito así de grande y tocarme la campanita para que estés al tanto de mis próximos videos. También suscríbete al canal de Josematsu y tu cruz te mandará un audio confesándote su amor. Bueno, tal vez no te llame. Ya, Robin, no interrumpas. Es que no va a pasar. ¿Por qué? Terminó el video, Robin. providers en la pantalla de televisión. Sí. Gracias por ver el video.